¡Oye, ese ánimo carnaval! ¡Apazando! ¡Oye, ese ánimo carnaval! 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 ¡Oye! ¡Oye, ese ánimo carnaval! ¡Oye! ¡Oye, ese ánimo carnaval! 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 Este no es el momento, este no es el momento Aunque ya no has dicho que hemos terminado Tú tienes derecho, pero sin embargo quieres terminarlo Y ese es el problema Vas a terminar, vas a terminar Mejor bien, también es su mundo, que eres el estúdio Y ese es el problema Mi boca afirma, te enyes alis de todo el mundo Estas mías, te los delos Estas mías de ser un amigo Nunca estoy ocupando algo, mas yo me preocupo Por ser feliz ¿Y ese al fin ero, que eres el amistad El problema es que te hagas al revés, que te pongo una y otra vez, que se escondidén A mi guarda no es moda, no me quieres curar, sabes que es la verdad Y es que no es, ayúdame un problema, que no hay que hacer, a lo que te da rabia Y es que no es, ayúdame un problema, que no es, ayúdame un problema, que no hay que hacer Y es que no es, ayúdame un problema, que no hay que hacer, a lo que te da rabia Y es que no es, ayúdame un problema, que no hay que hacer, a lo que te da rabia Y es que no es, ayúdame un problema, que no hay que hacer, a lo que te da rabia Y es que no es, ayúdame un problema, que no hay que hacer, a lo que te da rabia Y es que no es, ayúdame un problema, que no hay que hacer, a lo que te da rabia Y es que no es, ayúdame un problema, que no hay que hacer, a lo que te da rabia Y es que no es, ayúdame un problema, que no hay que hacer, a lo que te da rabia Y es que no es, ayúdame un problema, que no hay que hacer, a lo que te da rabia Y es que no es, ayúdame un problema, que no hay que hacer, a lo que te da rabia Y sabrás que la falta te da rabia ¡Vamos! 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 Les voy a dejar con la mejor voz de banda que os voy a pedir que se corten bien, por favor ¡Vamos! Empezamos la noche ¡Toma! No hay varias ¡Toma! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No me pienso unir solo esta noche! ¡Saludita más atrás! ¡Salud! ¡Ahorita se armando! ¡No se preocupen! ¡Ay! ¡Vamos! 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 ¡Ahorita pasito! ¡Vamos! 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 Como el sol en una noche de pasión Vaya la lesión que se llevó a mi corazón Pues yo no creí en esas cosas del amor Y una vez más se comprobó que el amor no existe como hicimos Y pide tu sonrisa, borra de mi mente todas sus caricias Y me subes hasta el cielo Y me lo caigo al sueño porque tú te amas ¡Cuándo más te quiero! ¡Cuándo más te quiero! ¿Por qué no te marchaste cuando uno de las marines me sale? ¿Por qué no te molestaste cuando uno de las marines me sale? ¿Por qué no te olvide cuando hiciste todo para enamorarte? ¿Por qué estarás jugando el miedo porque yo no soy más que amarte? ¡Casi no te olvide! ¡Cuándo más te quiero! No creo que no te olvides, no te olvides, no te olvides, no te olvides ¡Cuándo más te quiero! Si no te interesaba Porque te besabas Por faltar un sujeto No te apresurabas Y así yo no tendría Estas ganas de romántes Y así yo no tendría Estas ganas Y así yo no tendría Estas ganas de romántes Y así yo no tendría Y así yo no tendría Estas ganas de romántes Y así yo no tendría Estas ganas de romántes Y así yo no tendría Estas ganas de romántes Estas ganas de romántes Estas ganas de romántes Estas ganas de romántes ¡Gracias! 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 Y ya renuncio, me voy a cortar el café de solchero y salir a lucirlo Esta noche me estreno y espero que tú, a quien haga el domingo En plano de amor se acabó en que tu y yo me he luchado bastante Por mí no te doy, porque no es que nunca más volvaste Y ya no te quiero más, te siento la novedad Que anda suelto un cantante Yo soy un carajo, yo soy un guerrero, borracho, machista, que no se creer Que ha dicho de mí, que soy mi bien Que soy un carajo, que me doy, merezco, que me voy contigo y que me he luchado Que me doy, eso es bien, que no es que yo me he luchado Nunca te he dicho que yo soy un santo, y que soy malo, no lo sabemos muy bien Tú decidimos que el lugar de tu caso, fue que me gustaste y también te gusté Yo no te quiero, para que te querés, para que se recorra la verdad Tú y yo que sigamos un carajo, nunca pensamos en llegar a ser mal Cuando pregunto por qué no me he luchado Diles que ya te lo ve el corazón Y todo lo más que nunca no me encuentran Y él fue el amor de ellos, como este cabrón Y no más por eso, me puse a pensar Nunca te he dicho que yo soy un santo, y me he salvado, no sabes muy bien Tú decidiste entregarme tus besos, ya me buscaste y también te gusté No te he mentido, para que te quede No es algo para hablar, por la verdad Tú y yo que sigamos un carajo, nunca pensamos en llegar a ser mal Cuando pregunto por qué no me he luchado Diles que ya te lo ve el corazón Cuando pregunto por qué no me he dicho que yo soy un santo, nunca pensamos en llegar a ser mal Como este cabrón ¡Vamos a ser mal! 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 ¡ En las venas En las venas En las venas En las venas Yo nunca pido opiniones Y vaya que les ofrece Rara vez pido favores Porque los pago con creces Ay, bastante cuadrada Me ha dado la pregunta Y cuando el guerrero le adoro Ayer estuvo en mi junta Y solicitando mi ayuda No te quiero Y no te seguides contento La gente no tiene lucha Y cuando no se pimiento Se me volvió la toalla Por no ser cobalde Pero es que a mi situación Dario por el tiempo darle Más que puro Más que puro Adelante Más que puro Y es que aún Hay tanta roca en su familiar Aún No hay que jure en su lugar No hay que jure en su lugar Aquino no hay que jure en su hora No hay que jure en su lugar Y cuandoってる en su lugar Para que quede más claro Yo con tu resistencia Tú les pido un favor Que ten su paciencia No se sientan ofendidos Y a vos responsables Lo que ahora mismo ha dolido Lo soy del cuerpo de amable Creo que es lo más perdonado Porque a vos Una gente no va a desportar Una gente no va a desportar Una gente no va a desportar La gente no va a desportar A los que queremos resuelven con la gloria Si se ven todos los que quieren Porque pueden ser maquillada Y ahora Metemos mente en corazón No se nos puede ir El miedo que me tienes, te pide tu ponerlo, pero no quería creerte que duele lo que hiciste, lo aceptas que soy muy triste, pero es lo que pasa contra el líquido y la fantasía, eso haré, por tu culpa y tomaré. El miedo que me tienes, te pide tuグad 1919,我想ar con nuevo que algo trait encore el líquido y la fantasía, eso haré, por tu culpa y tomaré. Gracias por ver el video. 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 Gracias.